No lo quiero calificar vos, contame vos, ¿en qué momento estás de tu vida? Ay, es como un montón, no sabría por dónde empezar, pero estoy atravesando como un momento muy crítico en mi vida, como un proceso bastante profundo donde sí, intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y bueno, las transito como puedo, la verdad. Hace muchos años que venís con este tema en tu salud, lo hemos charlado un millón de veces vos en los programas y acá también y ahora se volvió algo muy complicado, ya lo hiciste público hace un tiempo y ahora vamos a contar algunos detalles, que estás haciendo diálisis, que estás esperando un trasplante, ¿también te imaginaste en algún momento que todo esto podía llegar a pasar? No, está buena tu pregunta porque se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así. O sea, tengo que esperar primero solucionar un tema que también que tengo de salud, que hace un año, que tengo una bacteria, entonces hasta que no resuelvan esa bacteria no me puedo trasplantar. Así que también, bueno, como han dicho en muchos lados que yo me tenía que trasplantar urgente, todo el mundo me habla de eso, pero no sería ahora, ¿sí? Sería como un lugar a llegar. A futuro, a futuro. Sí. Pero en general cuando los pacientes empiezan a hacerse diálisis, es lo que pasa, ¿no? Sí, es todo un mundo. La verdad que yo también estoy conociendo un mundo que desconocía, personas que están en la misma que uno, entonces sentís como más empatía. Veo niños en diálisis, o sea, es súper fuerte. Y después te ves vos y te estás quejando y digo, no, o sea, me pasa lo que les pasa a un montón de personas. Yo sé que es tonta la pregunta esta que te hacías y te lo imaginabas, pero digo, me imagino que uno va por una cuestión menor a hacerse algo estético y después se empiezan a desencadenar un montón de situaciones que a vos te atravesaron, no sé, los últimos 10 años, ¿cuánto tiempo es? 13 años. 13 años. Sí, 13 años. Sí. O sea, de una cosa menor se fue desencadenando un montón de temas de salud, te contaba hasta donde vos quieras, obviamente, pero que también, obviamente, te complican en la vida cotidiana, en el trabajo. Sí, todo eso, todo eso y más. O sea, nunca pensé, hasta acá, sí. Nunca pensé que iba a ser tan pronto. O sea, yo ya venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era ir cada dos días, cada dos semanas, perdón, hacia el laboratorio. ¿Cada dos semanas un laboratorio? Sí, sí, antes de pasar a diálisis y tenía esa hipercalcemia que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor y esa fue como la 10 años de eso, que yo ya lo tenía incorporado, pero bueno, tomé corticoides hasta ahora, me fue cambiando algunas cosas, algunas otras cosas que trae y bueno, eso fue antes de que me diagnosticaran, tuve un mes internada y de repente me dijeron que en muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados. Los dos. Los dos y que tenía que entrar en diálisis. Sí. ¿Y ahí qué pasó con Silvina? Dije, no voy a llorar, pero tengo el papelito acá. Es inevitable, Silvina, yo creo que también vas a ayudar un montón de gente contándolo, porque además es muy cruel tener que hacer diálisis, obviamente te salva la vida y es una espera hasta que llegas al trasplante, por suerte es un país donde tenemos médicos excelentes, se hacen trasplantes, la gente sigue viviendo, es vida, que se va renovando de alguna manera, pero debe ser completamente cruel. Sí, al primero, primero peleaba un poco con la situación, en sentido de que iba como, salía muy triste, iba muy triste, después es como que uno se va acostumbrando, tú te acostumbras a ver a una persona, bueno, o amiga y esto que ya la conocía de antes y como que te sentís que estás en la misma, no sé cómo explicarte. Y hay momentos de aceptación y hay momentos que me despierto y digo, no, estoy viendo una pesadilla.